Hoy reportamos un caso de la ciudad de Lerdo y en un hombre. Los casos activos son 56, se ven en color verde los municipios que tienen estos COVID diagnosticados en los últimos 14 días y la mayor concentración es en Durango municipio, Gómez Palacio, Lerdo, San Dimas y Santiago Papasquiaro.